Un circo que alegraba siempre el corazón Sin tener jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el circo Otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo Es magistral, sensacional, pasen a ver el circo Somos felices de conseguir a un niño hacer reír Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color, un mundo de ilusión Pleno de alegría y de emoción Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin tener jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el circo Otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo Es magistral, sensacional, pasen a ver el circo Somos felices de conseguir a un niño hacer reír Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón